Queremos colar a Ariel, que cumplió 77. 0,11 con 60 años! ¿Para Adentroteca? Su Siguiendo la línea de los muchachos, yo recuerdo que la familia de Tiazica, una familia que en el barrio donde vivíamos, pues Eva, era como decir, los ricos de esa comunidad. Fue porque ellos tenían una bendición de Tio Julio, que tuvo sus estudios, que logró construir un grupo de empleados y se iba a buscar dinero a la calle con ese grupo, entre ellos y algunos más. Y yo recuerdo que el nivel de ellos de vida era un poquito más elevado que los demás. Lo que tenía, lo primero era casi tres cemento hecha, que era la única que había por allí en el barrio. El primer televisor del barrio que llegó fue en Cajer de Tiazica. En Cajer de Tiazica. En Cajer de Tiazica. Y yo recuerdo que el barrio completo hacíamos fila para entrar y nos sentaban así en el piso, en la sala, a ver la televisión. Y ya después me tocaba a vivir a Cajer de Tiazica. ¡Ah! A mí a lo que me mandaba, niña, vete a mandar que mi Illumbre está sacada y por todo, y siempre, por siempre. ¡No, no, no tiene que ir con más, no, 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 ni. ¡Feliz! ¡Cumpleaños para que no hay! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz! ¡Feliz en tu día! ¡Amiguitos, que Dios te bendiga! ¡Que reine la paz en tu día! ¡Y que cumpleaños para que no hay! Realmente este es un momento inmemorable ya que tengo tantos recuerdos lindos de la familia Cresco, de la familia Maisonné, de Tia Sica que es como la madre de todos nosotros hemos compartido un momento tan agradable a través de mi infancia y adolescencia y luego mi vida de adultez donde veníamos a esta casa y a los hogares también de nuestros tíos y tías con parranda, con música navideña celebrando todos unos momentos muy bonitos, muy agradables y para mi pues es muy especial tener la oportunidad de conocer a tantas generaciones somos sextas generaciones que se encuentran presentes en el día de hoy y realmente tener la oportunidad de conocerlos de platicar con ellos porque llevo muchos años que no he visto la mayoría de ellos y capaz que si los encuentro en la calle no los reconozco así que tener la oportunidad de vernos cada uno compartir fotografía hablar de piedras tan bonito esto es una experiencia inmemorable es un momento tan especial es un momento tan especial que siempre estará en mi corazón que estábamos en casa en día 6 ese día cuando surgió la muerte de Kennedy y la vimos por televisión esta noticia la vimos por televisión eso fue uno de los eventos que yo siempre guardo en mi mente otro evento que guardo en mi mente es la Vespa de Ariel el motorista Vespa y la salida venció el que se compró a David que corrió de toda baja de toda baja casi dobló por la carretera porque se estrelló se estrelló y se montó de arriba a abajo y se estrelló y se estrelló y se estrelló y se estrelló y se quedó esperado en una oveja oye, Carlos ¿tú te acuerdas? Carlos al medio Carlos, ¿tú te acuerdas de cuando la despedida de año a las 12 de la noche a las 12 de la noche y se les llegó a una trulla de acá y llevábamos el asomado de rollo y el mucho 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 que creo que yo me quedo mamá yo suérez yo en muchas familias la mayoría no la conoce sinceramente de verdad pero Pero para eso soy, para poder ser, es bien claro, mi familia es súper claro. Es verdad, es verdad, hay muchos primos de mi abuelo. ¿Qué onda? ¿Viste Sophie? Es algo, es algo bonito porque fue feo la unión familiar que hay y yo que no lo conozco. Es algo bien, es bueno. Y otra que viene camino. Es verdad, tiene una bebé. Tiene camino. Todo el mundo elijo presente y mami pudo, después de muchos años, saludar a Juan Ventura, saludar a Carmen, saludar a Ángel. Porque hacía tiempo que mami no había... Eso no lo sabía ella, lo hice yo. Ok. Este... ¡Bravo, bravo! ¡Ay, mi hija! No llores, no llores. ¡Esta, bravo! ¡Esta, bravo! ¡Esta, bravo! ¡Esta, bravo! Entonces el tío Moncho, siempre, a pesar de que era más pequeño, tenía... Era el músico. Tenía... Tenía... La legada. Cuando yo, cuando yo veo las cosas malas, le digo papi, brother, yo me voy, voy por ahí a buscar aventuras, con una cosita y poco al salón, ese era el sueño de todos los íbamos. Sí, ellos iban a emigrar, emigraron al salón, y se metieron al salón, y ahí fue que tío Moncho, contraviente Marela, con la clase pobre, con la clase, con la mafia, que fue panarte, se interesó todo. En 1968, yo vine a formar parte de esta familia, y antes de eso, veníamos en las navidades con mi suegro. Y estas navidades celebradas en esta casa, eran algo espectacular. Comida, bebida, baile, alegría, y eso es lo que yo recuerdo cada vez que pienso en esta casa, en esta familia. Muchos de los que están aquí, todavía no habían nacido, mis hijos no están, pero mis hijos llegaron a disfrutar estas grandes bohemias y grandes fiestas que se hicieron en esta casa. Por eso es que yo le doy muchas felicidades a la tía, porque siempre recordaré que estoy muy acogida como una más de la familia. Ella me llamaba y me decía, toma, dé su compra, ya eso no sabe, de su compra, ella sacaba, le decía, toma, llévaselo a Goya. Que es mi mamá, llévaselo a Goya para que le hagan ustedes para mañana. Sin ella saber que posiblemente para mañana no teníamos. Porque todos vivimos en pobreza extrema, en pobreza extrema. Dios le añadió años de acica, porque ella se los merece. Y a ella merecérselo, los ha bendecido a toda esta gente y los que no llegaron, nos ha bendecido de tenerla a ella. Mi mensaje con esto va para los jóvenes, para los nietos, bisnietos, tataranietos y por ahí para allá. Cuando yo venía con mi hermano en el carro, él trajo por ahí una foto, que muchos la vieron. Y veníanos hablando de que ya hoy en día, con estos celulares, pues todo se retrata y se queda aquí. Y puede pasar tantos años y nadie ve lo que hay aquí, a menos que uno vaya en Facebook o uno lo saque para tenerlo en esos recuerdos. Con esto yo le digo a esos jóvenes, a esos nietos, a esos bisnietos, enséñenle a sus hijos a buscar su familia, a la unidad familiar. A estas personas que ya son mayores, que aunque no nos pueden hablar de su historia, pero que más historia de toda la que hay aquí. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso. A cada persona que viene a esta casa, no importa si sea familia o no, es para comer bonito de ella. Y también la comida, la comida es riquísima y nunca lo podemos ir sin comer, porque si no vamos a entrar con Eva. Ah, este es mi abuelo, hijo de ella. ¡Abuelo! Esa es hermana. Ella es mi hermana. No sé sincero, a la mitad de la gente aquí yo no conozco, pero son familia y pues, pues... Pues es algo bonito, todo el mundo está junto otra vez, porque hace tiempo no se hace actividades así y... O sea, algo bonito, algo... Algo bueno, algo cool, pasarlo en familia. Ok, gracias. Ella murió, tengo 40 años. Exacto. Y tía Sica y tía Nanda iban aquí durante donde no teníamos ropa ni nada de comer, nos llevaban de todo. De comer, ropa y eso, no sé si todos lo saben, pero la ropa que nos poníamos y lo que nos comíamos se lo daban a tía Nanda y tía Sica que iban. O sea, que lo que ella dice de que en las memorias y de que ella, Dios le ha alargado la vida, etcétera, los jóvenes que están oyendo, porque la palabra del Señor dice eso. Que el que hace bien, dice, el que da al pobre, a Dios le presta. Así que por eso es que tía Sica, y no sabemos cuántos años más tenga, y todos los demás, pero a mí nunca se me va a olvidar jamás, porque el que le hace bien, uno tiene que acordarse. Y más tía Sica. Gracias. Gracias. Ok, mi nombre es Wilma, tengo muchos gratos, recuerdos de mi niñez, aquí en la casa de mi abuela, en una finca que teníamos donde pasábamos muchos gratos, muchos gratos, recuerdos, recuerdos siempre los días de Santa Cruz, que nos sentábamos todos frente al árbol, a esperar nuestros regalos, y quiero mucho a mi abuela, a mi abuelo, que se me fue ya hace un año, y gracias por estar aquí hoy compartiendo con todos ellos. Thank you. Y todo eso, entonces en Navidad, en Navidad, pues él notaba esa sorpresa, a Campo Alegre. Venían aquí primero, y después así. Y aquí recogían, entonces tenía una guaguita, que yo ni se la tenía todavía. No había estado. No ganaba la misma, pero no estaba bien. Él no estaba, él no estaba en sus pianos, porque con él, él tenía un piano heavy, tenía uno pequeño, pero después, después, porque tomaba tu mano. Él tenía mucho tuyo algo muy bonito, que a él le gustaba superarse. Exacto. Él daba un brinquito aquí, pero después lo daba más alto. Exacto. Y montaba ese piano en esa guagua, él iba a Campo Alegre. Ah, eso era sin nada, porque todo se venía en los carros, con la caja de ron, la caja de cerveza, los refrescos. Pero iban para el coño a hacer un sopao. Una vez, en esa fiesta, una vez, él llevó unos cieguitos. También. Unos cieguitos. Ah, Dios mío, Dios mío, tres días. Gente, no vamos a creer esto. Despedimos el año, y seguimos el vacilón. Y como a las cuatro, el rey del año nuevo, Dios monta esa perra, en ir a ver a los acevedos, en matrulla. Entonces recogimos todo. ¿Cómo vamos para allá? Hacemos un sopao. Y nos montamos para allá. ¿Qué pasó? Que ya estaba todo el mundo jugado, cansancio, tremor. Cuando montamos todo, que fuimos allá y llegamos, pues, a Tula Cerva, a Tula Cerva, está esperando. Y aquello fue, pues, aquello era una casa de campo. Aquello era uno, pues, yo. Nos metimos allá, y dijo, Tio Moncho, montó todo, y llegamos todo, y bueno, si mostró el toque para sentar, pues, se dio cuenta, que los muchachitos ya estaban, y no le cuadraba. El show no le cuadraba a Tio Moncho. Bueno, la memoria que yo tengo siempre de mi mamá eran las reuniones familiares que se hacían, las fiestas que se hacían en casa, y la música que llevaba mi tío, que está muestro también en las manos de ella. En navidades, y a veces en ciertos momentos de cumpleaños, o cualquier otra actividad. O si no, pues, ir a la playa, alquilábamos siempre, me acuerdo, alquilábamos siempre una cabaña en la playa más chiquita de Manantín. Y allí, este, pasábamos en el verano, casi todos los domingos, este, en grupo completo. Esa es una de las memorias que yo no bien recuerdo, lo cual me alegraba mucho, que fuéramos el grupo de la familia completo. Mi nombre es Villagresco, soy el doctor González Grande, el cumpleaños de mi madre número 96. Gracias a Dios que todavía nos perdura, mi niñez fue realmente muy buena, fuimos siete hermanos. Mi padre y mi madre fueron excepcionales con nosotros. Por suerte, o por ley, mi padre falleció, mi padre falleció, hoy estamos con nuestra madre, celebrando su cumpleaños. Y la hemos pasado viviendo, con toda la familia, recordando el viejo tiempo.